Tengo un mensaje para eso, yo corro con un corazón de guerrero Las mujeres quieren dinero, quieren rombar la mañana Yo lo hago es que sigan las barrandas, que les muero yo radio con mi ganga Me tiene aquí, a mí me tiene una luz, yo quiero comunicarme Yo tengo respeto, yo los hago sin conocimiento, me guiño en el lleno Fueron muchos los que me traicionaron, cuando más yo lo necesité Mira donde me dejaron, en el piso yo no sé por qué En el piso yo no sé por qué Fueron muchos los que me traicionaron, cuando más yo lo necesité Mira donde me dejaron, en el piso yo no sé por qué En el piso yo no sé por qué Ella quiere Gucci, baila cara, lo que quiera yo se lo doy, se lo doy Ella es mi mamita, no, ella es una actriz, no, no Ella es mi mami, yo soy su papi